Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 31 de enero del 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy es activo con una subida del 0,38%. Nuevamente, una de las pocas plazas, por decir, la única en Europa de las importantes que ha acabado en verde. Sobre todo por el empuje de los bancos. Ya sabéis que el IBEX 35 pondera mucho la banca. Bueno, como veis aquí, las principales subidas para Santander, una subida del 2,08%, presentaba resultados que han sido positivos. Celnex, una subida del 1,97% y Acción Energía, una subida del 1,86%. En la de las caídas encontramos a Grifols, que la encontramos prácticamente ahora en cada sesión, ya sea una de las que más sube o la que más baja. En este caso, una caída del 2,92%, Acelinox, que cae el 1,41% e IAG, que cae el 1,17%. Bueno, como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a Like. Bueno, pues tenemos aquí el IBEX 35, ya sabéis, velas diarias, como hacemos actualmente. Tenemos aquí el canal que marcamos siempre al ciste en azul, el objetivo a la zona 10.850. Y bueno, tuvimos, como hemos contado ya para tener dentro de los vídeos, en un momento lateral, sobre todo durante todo el mes de diciembre. Acabó rompiendo a la baja. Y nosotros marcamos este objetivo bajista a la zona de los 9.766. Pero como veis, no ha cumplido el objetivo y de aquí ha estado rebotando de la zona de los 9.800. Y nuevamente se ha metido dentro de este rango lateral. Vamos a marcarlo para que se vea el rango lateral al que nos referimos. Y como veis, está nuevamente dentro del rango lateral. Y bueno, veremos qué sucede. Aquí superaba que había sido de resistencia y había sido de resistencia parte alta del canal alcista. Aquí lo superaba la sesión de ayer, con los buenos datos del BBVA y los buenos datos del PIB. También de la inflación. Y como veis, pues hoy, bueno, a pesar que ha acabado subiendo, sí que es cierto que con tensión había fuertes subidas. Y finalmente, pues han venido desinflando. Sobre todo, cuando ha comenzado la bolsa de Estados Unidos, en la que vemos fuertes caídas. Ayer presentaba resultados al cierre de Alphabet, que no han sentado bien al mercado. Nosotros luego la revisaremos, a ver qué resultados ha dado. Y ha abierto con un hueco bajista y estará diante de toda la tecnología. Todo lo que son, bueno, los sectores más fuertes que han estado subiendo durante todo este mes, pues hoy están corrigiendo algo. Lo veremos acaso este fin de semana. Bueno, como hemos contado, dentro de este rango lateral, y si supera zona de 10.300, nos anularía este pequeño objetivo bajista, que tenía marcado por este rango lateral. Veremos también qué sucede. Vamos a verlo un momentito también en velas mensuales, a ser hoy, en este caso, último día del mes. Y bueno, aquí ya sabéis, el IBEX 35, como veis aquí en velas mensuales, tenemos una fuerte resistencia justamente en esta zona, que ya tenemos aquí marcada en rojo, que se sigue resistiendo. Esta zona precisamente, justamente, antes de la gran caída del 2020, por el tema de la pandemia. Vale, para el IBEX 35 sería interesante acabar superando esta zona. Y aquí, esta vela que nosotros os marcamos aquí, que es la vela de octubre, que subió con muchísima fuerza el IBEX 35, al igual que el resto de mercados. Decían que la bolsa se iba a hundir, y lo que es por todo contrario. Hemos marcado esta zona de soporte, que es justamente la mitad de esta gran vela blanca. Esta sería zona de soporte, que perfora la baja, sería negativo para el IBEX 35. Vamos a verlo también en este caso, el IBEX 35 con dividendos, ya sabéis que a nosotros también nos gusta verlo. También, como veis, está en zona de resistencia. Si la supera, pues podríamos incluso marcarle un gran objetivo al Cista, que como veis aquí, pues el IBEX 35 con dividendos se mueve dentro de este canal al Cista. Sí que es cierto que tiene mucho más toques por la parte de abajo, como podéis ver, hasta 5 toques. Y por la parte superior, pues tendría simplemente este primero, y el que está tocando ahora. Esto sería marcándole el canal al Cista, y ya sabéis que nosotros también teníamos marcado esta zona de resistencia, que la teníamos marcada en rojo, que en el mes de octubre conseguía superarla de forma clara. Bueno, vamos a continuar. Bueno, desde final de octubre la vela es exactamente la de noviembre, pero el rebote venía desde finales de octubre. La vela, perdón, era de noviembre, como estamos comentando. Y como veis aquí, pues superaba claramente esta zona de resistencia, y de momento se estaría chocando en lo que sería el canal al Cista. Si lo superase, incluso podíamos marcarle un objetivo al Cista, como os comentamos. Bueno, vamos a ver en esta ocasión las opciones que más se han subido y han caído. Pero antes, como siempre, recordaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si no os queréis perder ningún chollo, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Además, os dejaremos el enlace en descripciones. Bueno, comenzamos. Banco Santander, por ubicados resultados, han sido positivos, bien aceptados por los inversores. Y como vemos aquí, bueno, nosotros ya sabéis lo que nos seguís habitualmente. Tenemos marcados dos zonas muy importantes para toda la banca española. Una de los máximos de marzo de 2023, que es esta línea roja, que es zona de resistencia. La zona exactamente de 3,71.8, prácticamente 3,72, que había conseguido nuevamente superar la alza. Y otra era esta zona que tenía un mercado de soporte, los mínimos de marzo también de 2023, en la zona de los 2,82. Bueno, Santander conseguía superarla, cosa que era positivo, luego caía, la encontraba como soporte, volvía a subir y luego finalmente la perforaba a la baja, cosa que era negativo. De momento, si veis aquí en el gráfico, tengo marcado desde octubre del 2022 esta directriz alcista. Mientras no la perforaba a la baja, pues se irá con su tendencia alcista. Y para ello debería perder esta zona, que nos ha dejado recientemente, de los 3,56. Perder esa zona sería, para nosotros, primera señal de debilidad. Tendría también muy cerca a media móvil 200. Y además, pues como siempre os comentamos, nosotros tenemos marcado dos objetivos alcistas para el Banco Santander. Veremos con el tiempo que se acaba cumpliendo. Uno por, en este caso, por el pulso de Firmarchi, a esta zona de los 4,10. Y otro, por este triángulo que tenemos marcado en verde, a esta zona de 4,42. Solo el tiempo nos dirá si los acaba cumpliendo. Bueno, nosotros seguíamos vigilando Santander, está interesante. Como hemos contado, en el corto plazo vigilemos esta directriz alcista. Y luego ya en el medio plazo tendría esta otra directriz alcista, que viene del año 2020. Lo tenemos también marcado en negro, podéis ver por aquí. Ahora mismo iría por la zona de los 2,80, justamente, o prácticamente, por esta zona, que marcábamos como zona de soporte importante para el Banco Santander, ya que eran los mínimos de marzo 2023. Vamos a continuar, ahora vamos a ver a la Celnex. La segunda acción, no sé si hemos dicho la subida de Santander, 2,08%. Celnex, 1,97% de subida. Bueno, Celnex, la hemos marcado durante el 2023, varios objetivos bajistas, los acabo cumpliendo. De hecho, prácticamente, incluso, podría marcar otro objetivo bajista bastante amplio, que llevaría, pues, este plantel de quíntuple techo, al perforarlo aquí a la baja, pues, se podría marcar objetivo bajista, además, bastante amplio. Pero, como comentábamos también en su guía, y comentábamos muchas veces, cuando pierde un soporte importante y en pocas sesiones lo vuelve a recuperar, pues, hay que estar atentos, porque a veces, pues, como en esta ocasión, suele haber fuertes subidas. Suele ser una falsa ruptura, en este caso es lo que parece, y de aquí hay fuertes subidas, que de momento la han llevado hasta la zona de la media móvil 200, que como estáis viendo, está sirviendo incluso de soporte y de resistencia, ya que está prácticamente plana. Está sin tendencia la media móvil 200, así que de momento no nos sirve ni como soporte ni como resistencia, por decirlo así. Y veremos si consigue seguir subiendo Celnex. En el caso de superar esta zona de 37,16, primera zona de resistencia, podríamos ir a buscar esta zona importante de resistencia, de la zona de los, prácticamente, 39 euros. Primeros soportes, zona de 33, luego ya zona de 39,16, esta zona de 28, y la que nos dejaba a los mínimos, en este caso, en noviembre, en la zona de los 26. Perder la zona de 26 sería muy negativo para Celnex, que como veis en el gráfico, pues, bueno, lo viene haciendo bastante bien, y luego después de esta impresionante de subida, pues, ha tenido un descanso merecido. Si superase esta zona de 39, pues, podríamos esperar más subidas para Celnex. Vamos a continuar, en este caso, tenemos Acciona Energía, en la tercera acción que más sube, una subida del 1,86%. Bueno, nos casamos de Retir, que es una acción bajista, que aquí, desde que marcaba esta zona de máximos, en la zona de la variante de 43, un poco por encima, pues, ha venido cayendo. Aquí, de hecho, también caía ya dentro de este canal bajista, nosotros lo marcamos. Marcamos aquí un objetivo alcista, para superar este canal bajista. Lo acabó cumpliendo, pero también, tras cumplir este objetivo alcista, pues, aquí veis que hizo un doble, incluso un triple techo, y de aquí, acaba perforando esta zona de soporte. Nosotros lo hemos marcado objetivo bajista, esta zona de 22,56%, que coincide exactamente con sus mínimos históricos. De momento, se encuentra entre esta zona de 22,56%, entre esta zona de residencia, antiguo soporte, 25,22%, y habrá que ver por dónde acaba rompiendo. Nosotros lo hemos contado, una vez, que si llegase a esta zona de mínimos históricos, de 22,56%, y de ahí vemos un rebote, podríamos entrar en la acción. Incluso si la perforase a la baja, nosotros la seguiríamos vigilando, porque en el caso de volver a recuperarla, igual que hemos visto en CELNES, también podríamos entrar en acción a energía. Lógicamente, con sus stops correspondientes, y a cada inversión, lógicamente, también dependiendo de su nivel de riesgo que quiera asumir. De momento, como estamos comentando, acción bajista mejoraría si superase, o al menos su aspecto técnico, si superase esta zona prácticamente de los 29 euros, ya que para ello debería superar esta zona de resistencia, también la resistencia de la distrito bajista, la media móvil 200, y esta zona de resistencia que desde aquí nos hizo este doble suelo, doble techo, perdón. Bueno, continuamos, una vez visto acción a energía, vamos a ver las tres acciones que más han caído en el día de hoy. La que más ha caído ha sido Grifols, que sigue muy volátil, y bueno, tendríamos objetivos alcistas, eso sí, que aún no han perforado a la baja, que aún no están anulados, y como siempre estamos comentando, pues zona muy importante de soporte, la zona de 7,80 a 8,11, perder esa zona de soporte sería muy negativo para Grifols, y podríamos seguir viendo fuertes caídas. Bueno, aquí lo que vimos, que bueno, ya sabéis, con la noticia de Gotan City, cayó fuerte a esta zona de soporte, de aquí rebotó hasta la zona de media móvil 200, volvió a visitar esta zona de soporte de los 8,11, y ahora se encuentra justamente esta resistencia, que era antiguamente la parte baja de este triángulo, que como veis aquí es una directriz alcista, así que bueno, se ha frenado justamente en esta primera resistencia, veremos que acaba ocurriendo. De momento, si la supera, podríamos seguir viendo subidas hasta la zona de media móvil 200, si de aquí sufre rechazo como ha sufrido hoy, podemos ver caídas, que por qué no le irasen nuevamente a esta zona de soporte, y como hemos comentado, os quito con perderla, porque su siguiente soporte está muy lejos, está en zona de 6,20, y luego ya en zonas de 4,25. Bueno, veremos qué sucede con Grifols, pues de momento lo que estamos viendo durante este mes, pues no tiene nada que ver con su negocio, más bien, ya sabéis, con el tema de que Cotan City le acusa de tener las cuentas falseadas, y veremos en qué queda todo esto. Bueno, vamos a continuar una vez visto Grifols, pasamos a ver a Cerinox, la segunda acción que más cae en el día de hoy. Y en este caso a Cerinox, una caída del 1,41%. Bueno, aquí tendríamos un amplísimo rango lateral, la zona baja sería la zona de 4,30, la zona superior sería esta zona de 11,16. Aquí también le marcamos un canal bajista, lo superaba al alza, le hemos marcado objetivo alcista, zona de 12,64, que también veremos con el tiempo si se acaba cumpliendo. En el corto plazo lo viene haciendo bien, se encuentra por encima media móvil 200, viene haciendo máximos y mínimos crecientes. Bueno, veremos también qué ocurre en esta acción. De momento, como hemos contado, hoy una caída del 1,41%, tendrá resistencia en esta zona de los 10,48% y la siguiente resistencia, como hemos contado, esta zona importante sería zona de los 10,92% hasta esta zona de 11,15%. Primer soporte de corto plazo, los 9,49%, media móvil 200% y luego esta zona de 8,40%. Esta zona sí que es importante, pero fuera a la baja podría ser muy negativo para Cerinox, ya que no rompería la pauta de máximos y mínimos crecientes. Bueno, por último vamos a ver IAG, la aerolínea, hoy también de las que más cae, en este caso unos 17%, acción que comentábamos precisamente ayer, nosotros la vemos, bueno, de 2023, pues prácticamente bastante lateral, sin, digamos, tener una tendencia clara, ni alcista ni bajista, y nosotros pues recordamos que simplemente tenemos un objetivo bajista por esta divergencia, a esta zona, que sea zona de soporte de los 1,45, que sea negativo que acabase perfumando la baja, ya que rompería la pauta de máximos y mínimos crecientes que vemos aquí en el gráfico, y luego tenemos dos objetivos alcistas, uno clarísimo por esta zona, como veis aquí, este canal bajista, lo superaba al alza, objetivo a la zona de los 2,24, y otro por impulso de IAG a la zona de los 2,37, así que resumiendo, tenemos un objetivo bajista y dos alcistas, veremos también que acaba ocurriendo. Primeros soportes, en este caso, 1,64, luego 1,57, y este que hemos comentado de los 1,45, primera resistencia, se la marcaríamos justamente en esta zona que nos dejaba recientemente, 1,84, y luego ya esta zona que ha tenido prácticamente dos toques, justamente la zona de los 1,88, que además, pues prácticamente, es por donde pasa esta otra directriz bajista. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre agradeceros a todos los que hayan llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención, os dejamos el disclaimer, siempre recordamos la importancia de tener el riesgo controlado, eso nunca se suele explicar en muchos otros foros o vídeos de YouTube, eso para nosotros es lo más importante a la hora de operar, tener el capital más a salvo posible, y bueno, y hasta un próximo vídeo. Gracias.